La situación carcelaria en el país preocupa con el pasar de los días y en el departamento de Córdoba no se escapa de esa realidad. Para muestra de ello, la Defensoría del Pueblo ejerció mecanismo legal del incidente de desacato para que se restablezcan muchos derechos de los privados de libertad que se encuentran en la cárcel de Lorica, conocida como La Amarilla. El Defensor del Pueblo en Córdoba, Ricardo Madera, durante entrevista exclusiva con GS Noticias, manifestó que a pesar de existir un fallo que obliga a las autoridades, alcaldías que tienen competencia en el recinto, los problemas son latentes y nadie se ha puesto al frente para mejorar el tema de la alimentación, salud y la propia seguridad dentro del recinto carcelario. Hay que recordar que si bien esta cárcel es municipal, con un componente allí subregional hacia el Bajo Sinú y que por supuesto está en Lorica, ya lo hemos dicho, aquí también hay responsabilidad de los municipios que bajo la figura de convenio a la que hayan apelado, tienen sus privados de libertad allí. Es a ellos a quienes les hemos hecho el llamado vehemente para que se tomen las acciones pertinentes para corregir esta situación. Allí también tenemos un fallo a favor de meses atrás que exhorta a las autoridades a corregir estos difíciles temas y que ya nos tocó, dadas todas las situaciones que se conocen y que a través de GS se han dado a conocer la opinión pública, como la fuga incluso en días pasados de 5 PPL, como el paro que hicieron su personal de custodia. Entonces ya instauramos un incidente de sacato. Madera recordó que en dicho recinto carcelario los parientes han tenido que costear la alimentación de los reclusos porque se ha presentado muchos inconvenientes con este aporte que según la legalidad debe ser suministrado a todos los privados de libertad. En cuanto a materia de seguridad, acotó que la situación preocupa. Recientemente se fugaron cinco sujetos, presuntamente integrantes del Clan del Golfo, quienes pagaban condena allí, aunque el recinto no cuenta con todas las condiciones necesarias para tener recluidos a personas de alta peligrosidad.